Muy bien, buenas tardes. Estamos aquí en Buenavista Quindío con Marina, Alejandro y la empresa Quindío Aventurero. ¿Cómo estás Marina? Muy bien. En vídeo tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. ¿Cómo estás Marina? ¿Te sientes bien? Sí, muy bien hasta ahora, veremos después. Vamos, pues vamos a recordar, la clave es correr. ¿Sí? Muy bien, tres, dos, tres, ¿sí? Solo es correr. ¿Preparada? Sí. Uno, dos, tres, vamos, con ganas. ¡Duro! Dale, dale, sigue, 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 sigue con más ganas, vamos con más ganas, vamos. Corre, 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 corre más. ¡Muy bien, Marina! ¡Sí! ¡Hija! ¡Hija! ¡Muy bien, Marina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! no vas a hacer nada, no vas a ir, vas a ir a hacer nada, que es algo que sea interesante no se queda, no es que hay nada, no vamos, no tenemos Marina, ¿cómo estás? ¡Perfectamente! ¿Están bien, Nico? ¡Sí, muy rico! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! es de 10 a 15 minutos y hoy también empecemos vuelos una hora nos queda apagar ah muy fácil de aprender si, muy fácil ¿cuánto tiempo necesitamos? 8 días ¿por qué? 2 horas en la mañana en la mañana en la tarde ¿ok? 2 horas Marina ¿está rico? riquísimo ¿qué va a tomar? ¿qué va a tomar? ¿qué va a tomar? también aquí ¡Muy bien Marina! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! Gracias